La venta de boletos para la gran final de la apertura 2018 entre Cruz Azul y América inició este lunes, pero únicamente para aficionados águilas que cuenten con membresía socio águila. Fútbol de acuerdo con Ticketmaster, la venta libre para el juego de ida el jueves 13 de diciembre a las 8 y 30 de la tarde horas en el Estadio Azteca, inicia el próximo miércoles a las 11 de la mañana horas. Aficionados se han dado cita en las taquillas del Coloso de Santa Ursula para comprar una entrada, sin embargo han sido informados que la venta libre inicia hasta el miércoles. En tanto, las entradas para el juego de vuelta, programado para el próximo domingo 16 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde horas en el mismo Estadio Azteca ya están disponibles en Ticketmaster, sin embargo a aficionados celeste reportaron fallas en la página de internet. A través de redes sociales varios aficionados señalaron que no pueden adquirir sus entradas en Ticketmaster. Fútbol, fútbol, fútbol.